Neni, me da igual, se dice Sara, no Sara Oh, mierda, casi me saco la co** de tu madre Top 10 admins captados en cámara Admin de viento Asumare Ah, ¿qué fue, weón? Asumare, el avatar, weón Cómo ganar la atención de cualquier chico en una fiesta ¿Qué fue, weón? ¿Qué fue, weón? Oye Eso es como el grito primal, weón Ok, ok No, mami ¿Qué es esto, weón? Asumare, weón Creo que lo voy a intentar, eh Pero esta vez necesito su ayuda para terminar ¿Y un argentino? Así que prepárense para hacer dúo y terminar conmigo este himno A ver Bueno Ok Pica dura de la cobra gay Si te pica te vuelve gay Pica dura de la cobra gay Si te pica te vuelve gay Ven Ven Porque esto queda perfecto Tipo Que alguien me explique, por favor ¿Por qué? Amigos, antes de continuar Tenemos que agradecer a World of Tanks Que son los patrocinadores de este video Juego el cual es completamente gratuito para PC Y además cuenta con más de 100 millones de jugadores en el mundo Lo cual es bastante increíble Como pueden ver los gráficos también están geniales Y cuenta con una amplia variedad de tanques Para ser exactos 550 Tipos destructores De artillería Livianos, medianos y pesados Lo cual hace que siempre hayan maneras nuevas de jugar Y además para rematar cuenta con más de 40 mapas diferentes Así que amigos los invito a que se lo descarguen Ya que el juego está bastante cool El link de la descarga está en la descripción Además pueden usar un código especial El cual es TANKTASTIC Para obtener 7 días de premium 500 de oro Y el tanque T-127 El cual es bastante épico Así que gracias World of Tanks Yo después de mandarle un PDF con un virus al profe ¿Qué es esto? ¿Qué pendejo huevo? ¿Qué pendejo? Top 10 admins captados sin cámara Admin evita el trolleo de una persona Asumar, eh Asumar Este es un admin generoso, eh ¿Quién se atreve a desafiar? A la verga Asumar, eh Ay, qué épico huevón No mames Yo yendo a revivir a mi compa Que está en el otro lado del mapa Que pendejo huevo No Este soy yo huevón Cada vez que juego con Aquino De verdad, eh Si buscan en Google ¿Es Wikipedia una fuente confiable? Lo primero que les sale es Un artículo de Wikipedia Diciendo que Wikipedia no es una fuente confiable ¿Qué? Si no es una fuente confiable Implica que este artículo no es confiable Y si esto no es confiable Es probable que Wikipedia Sea una fuente fiable Pero si es una fuente confiable Entonces el artículo ese que dice que No es confiable Es verdad Pero si este artículo es verdad No es una fuente confiable Y si no es confiable Este artículo no es confiable Mi cerebro, bobón Mira, yo usaba Wikipedia Para hacer mi tarea Y si la profesora me lo aprobaba Es porque es una fuente confiable Ya está No mames No mames, amigo Qué miedo Qué miedo What the f... Bro Nadie Un otaku Viendo el agua No mentira No, pero bro Esto Esto si da miedo O sea, fuera de vainas Imagínate estar perdido Ahí en el medio del mar En la noche Hola, verga Ahí Si es otro admin Asumare Oye No sabía que habían tantos admins En el mundo, huevón Asumare Asumare Amigos Alto Ahí El 52.7% De los que está viendo Este video No está suscrito Amigos No puede ser Así que sería bastante cool De que se suscriban Ahora mismo Si es que son nuevos Y activen la campanita Nadie Amazon El pedido llega Ese mismo día Yo pidiendo Las 11.59 El repartidor A la verga A su mar Ese desech Huevón A su mar Ese tremendo Trucazo Amigo Amigo Esto es un filtro ¿No? Esto tiene que ser un filtro El gatito no puede sonreír Así ¿Qué rayos? Voy a recrear Este video que vi en TikTok Hoy Con mi perro Y bueno Puedes tomar Un pequeño Bait En el corner Como esta Oye su carita Mi Gentle Oye Qué cosita Solo un pedacito Tipo La puntita Vean Ahí Salida A la verga A la verga Ven No te voy a mentir Ese sería mi perrito La verdad Tipo A ver No mames Ok amigos Ok Ven Esperaba de todo Menos eso De verdad Te lo prometo No mames No amigo No amigo Esto es demasiado triste What the fuck Es demasiado Es demasiado triste Men O sea Nunca se han puesto a pensar Obviamente Los que ya estén Algo mayorcitos Tipo Bueno a ver Mayorcitos entre comillas Tipo no sé 18 17 20 años Tipo O más Sabes De que Literalmente Cuando éramos niños Era todo súper distinto Y ahora no tenemos Probablemente Ni una pizca de eso Sabes Admin captado En cámaras A ver Hola El camarero Fue más rápido Encima Y encima Tiene la cámara Esa tremenda Camaraza Cargándola Ven A sumar Joder 424 palabras Y que coño Le cuento yo A este tío Muy importante El trabajo Tiene que tener 500 palabras Si no estáis Suspensos Venga Voy a escribirle Una conclusión En definitiva Pienso que No Pienso Creo Y me atrevo A afirmar Que Me atrevo A afirmar Firmemente Y bajo Un punto de vista Totalmente Objetivo Que este trabajo Me ha ayudado A aprender Mejorar Evolucionar Eclosionar ¿Cuánto? ¿Hola? Emancipar Electrocutar Digievolucionar Experimentar Y evolucionar Formando una opinión propia Ahí está 480 todavía Firmado atentamente Jorge Mientras está sentado En su escritorio En su escritorio No Estoy sentado en la silla Y el teclado Sí que está encima Del escritorio Joder Me queda una Que puedo poner Apocalipsis Ok What the fuck La verdad Esto describió Mi vida Bueno La poca vida Universitaria Que tuve Y Mi vida en el colegio La verdad No te voy a mentir Si yo me convertí Un poco en ardilla O ellas Un poco En humano Que bonitas ardillas Encontré Ay Que cosita Mira esa carita Y luego salió Una más gritando Y pues algo Me estaban comunicando Y así fue Al revisar Me di cuenta Que la Manta menor Acababa de fallecer No amigo Tío Ay Que hermoso Ay Que cosita What the fuck Y estoy seguro No Que hermoso Ven que hermoso Nos corrieron Pues por tanto gritar Por tanto jugar Un día Las quise liberar Amigo What the fuck Este video Me ha hecho Querer una ardilla Más que nada En este mundo Wow Que es esto amigo Que es esto amigo Bro Que es esto Ah Que What the fuck Ok amigos Seguramente habrán visto Solamente una pequeña Parte de este clip Porque es demasiado Random Y no entiendo La verdad Que es lo que está pasando Pero ok Y bueno chicos Hasta aquí llega el video Del día de hoy Espero que les haya gustado Muchísimo Ya saben que me pueden Seguir por mi segundo canal Por el cual subo gameplays También me pueden seguir Por mi canal de Twitch Que hago directo Todos los días Ya saben que es Twitch.tv Slash DukedSoreday Y nada También sería cool Que me apoyen Por mis demás redes sociales Como por ejemplo Instagram o Twitter Así que nada Conmigo será Hasta el siguiente video Nos vemos Bye I'm dancing with the shadows On the bedroom wall Silhouettes of memories That I can't recall Trying to be ready For the car Trying not to fall Ready for the land I'm dancing with the shadows